¿Y qué cus? Ah, sí, su nombre es científico. Con los amentas de manatí, actividades manuales y con la finalidad de que pequeñines conozcan sobre la vida de los manatís que habitan en el estado de Veracruz, se realizó en el auditorio del Museo de Antropología la plática manatí en peligro de extinción, con la bióloga Blanca Cortina, quien explicó de manera amena a los pequeñines sobre estos mamíferos. El manatí es una especie en peligro de extinción, principalmente aquí en el estado de Veracruz, se encuentra en el sistema lagunar de Alvarado y es donde la Universidad Veracruzana ya lleva más de 25 años trabajando en la protección y conservación de esta especie. Hemos hecho un trabajo muy amplio durante todos estos años de educación ambiental, principalmente con la gente de la región, del sistema lagunar. Estamos tratando de lograr un cambio de actitud en la gente para que ahora ellos cuiden y protejan a esta especie. Especies es una sola especie, es la especie, su nombre científico es Trichicus manatus, es la única especie que hay aquí para nuestro estado de Veracruz. El número de animales no se tiene un censo exacto de cuántos animales hay, hay pocos, quedan muy pocos, como ya decía, es un animalito que está en peligro de extinción, ha sido cazado como un recurso para la gente, un recurso alimenticio. No tenemos todavía un número exacto de cuántos animales quedan, pero lo que sí podemos decir es que actualmente la gente en la región donde habita este animalito ya lo empieza a proteger, las crías ya están más protegidas por la gente y también nos han reportado momentos en que la gente ve a estos animalitos cortejando o temporadas de reproducción y bueno, todo esto quiere decir que la tasa de crecimiento va en aumento. Esta charla fue la última de la temporada del programa Sábados de la Ciencia, que este año celebró 32 años de acercar a pequeñines al conocimiento científico. Reportado para El Calor Político TV, María Viveros.